No, voy a jugar al estándar. En este mapa, he hecho por ahí. No tienes suficientes... Tus reservas de minerales son insuficientes. Se va rebotando la puta sanda. Ay, no me jodas que lo he puesto mal. Joder. No estoy acostumbrada. 1.45 la expa. A ver si la podemos retrasar. Vale. Es en este punto. Habéis visto como se ha ido para ponerla. A ver, lo he retrasado suficiente. No tienes suficientes minerales. Tu reservas de minerales. No tienes suficientes minerales. Pon a los recolectores a trabajar. Tus reservas de minerales son insuficientes. Los primogénitos perseverarán. ¿Para dónde deberíamos acudir? Recuperaremos a Gloria. ¡A la Gloria! RaNoade, por un dado momento... Hacer estado conwirtschaft. A lachief de los gramos. Hacer golas todo de gramos. Camp, no tienes suficientes minerales, ponalo Express La batalla, ¿sí? No tienes suficientes minerales Me enfrento al enemigo Tu investigación se ha completado No todas las batallas se van en solo Estoy aquí, hijo de mí Necesito que el enemigo amenaza tus sondas Muy excelente, seamos que somos un hombre Tu reservas de minerales son insuficientes No tienes suficientes minerales, pon a los recolectores a trabajar A muchos squirkers No tienes suficientes minerales Tus reservas de minerales son insuficientes No tienes suficiente gas de selva Investigación completada No tienes suficientes minerales No tienes suficientes minerales No tienes suficientes resolve No tienes suficientes minerales Tu reservas de minerales son insuficientes No tienes suficientes minerales, pon a los recolectores a trabajar Tu reservas de minerales, un campo de minerales se ha agotado No tienes suficientes suministros Invoca más Eso debes colocarlo en un campo de energía Debes construir pilones adicionales No tienes suficientes minerales No tienes suficientes minerales, pon a los recolectores a trabajar No puedes invocar en eso No tienes suficientes minerales Mi vida por AYUR Mi vida por AYUR Mejora Mi vida por AYUR Campo de minerales agotado Tu reservas de minerales son insuficientes Mi vida por AYUR No, 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 no. No, 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 no. Vale, jugar estándar me va a funcionar esta partida. Hasta la próxima. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video.